saludos mis montainers bienvenidos a tu canal de youtube aventura clic estamos a punto de vivir una experiencia absolutamente única en compañía de mis amigos y cordadas de confianza mauricio frozen y juan guillermo juanelo nos dirigiremos 500 kilómetros vía terrestre desde santiago de chile hasta la localidad de antuco en la región del bio bio al sur de chile nos tardamos en llegar alrededor de nueve horas nos acompaña jorge de cardinal adventure nuestro guía local que nos llevará a un lugar increíble alrededor de las 22 horas jorge nos entregó la información de la ruta y realizamos revisión de equipo que en mi caso superó la medianoche además si tienes cordadas roncadoras te aseguro que no dormirás y será un verdadero desafío ascender una montaña el jet cargado y aquí nuestro guía estamos listos y dispuestos a la aventura nos encontramos aquí a 1400 metros sobre el nivel del mar para subir un gran volcán cerca de las primeras luces del amanecer iniciaremos con el tramo del andaribel del centro de esquía antuco que parte desde los 1400 a los 1850 metros sobre el nivel del mar cada paso nos va revelando panorámicas espectaculares paisajes sublimes y colores fascinantes está hermoso sublime amanecer colorido con esta montaña este volcán hermoso un privilegiado de poder acceder a estos paisajes alcanzamos los 1850 metros sobre el nivel del mar un excelente punto para una parada de recuperación y también para un excelente punto clic en donde aprovechamos al máximo con los chicos fuimos muy afortunados nos tocó un día espectacular sin mucho brillo y con un clima ideal para un ascenso mientras que ganamos altura compartimos risas historias y hablamos de lo fascinante que es el área del parque nacional laguna del laja en donde hay mucho por descubrir siempre me ha llamado la atención como la naturaleza nos sorprende con sus formas y creaciones fascinantes por ejemplo el hielo que ya empezamos a encontrar al alcanzar los 2000 metros sobre el nivel del mar por cierto si ves rodando algo por la ladera son los llamados coliflores que no son más que hielo que se desprende desde la parte alta del volcán por lo que debes tener mucho cuidado me golpeó uno en mi canilla derecha y dolió por eso es importante estar atento y usar casco nada hacía presagiar que en este hermoso paisaje perderíamos un integrante de mi equipo muy valiosa mi cámara que había capturado tantos momentos especiales para mis mountainers saltó de mi bolsillo mientras ponía mis crampones y se deslizó por la gran ladera a pesar de que jorge se lanzó por ella no logramos recuperarla gracias jorge decidí continuar y tratar de recuperarla en el descenso ahora además del desafío de conquistar la cumbre sumábamos poder recuperar la cámara el ascenso nos pone a prueba con una pendiente muy empinada bueno chicos aquí con juan guillermo de fondo estamos en los 2300 metros con esta hermosa panorámica de la laguna del laja ascendiendo hacia el volcán antuco con los mejores aquí así es estamos ya más arriba de la mitad del ascenso llevamos algunas horas y vamos por esa cumbre espectacular el día que nos tocó espectacular que colores que colores nosotras 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 chicos y lo estamos logrando cráter Es increíble la vista del volcán, la inmensa y maravillosa laguna del Laja y las montañas nevadas se ven en una panorámica alucinante. Me sentí en una película del Everest o del Señor de los Anillos, una maravilla de la creación bajo mis pies y precisamente en el cráter del volcán. Era un sueño y más se sentía así al ir atravesando los vapores de la fumarola que se elevaban al cielo. Desde el punto más bajo del cráter a la cumbre eran algunos metros que me darían acceso al techo de la región del Bío Bío y a la panorámica completa. ¡Y lo hemos logrado! ¡Siii! ¡Siiiiii! Como pueden darse cuenta, aquí el viento es extremo, fuera del cráter, el viento dirección este debe superar los 40 kilómetros. Chicos, y allá al fondo tenemos el volcán Torahuaca, el Lóquimay, el Yaima, el Lóquimay. ¡Oh, hermoso! Aquí desde el cráter del volcán podemos ver la Sierra Bellona, espectaculares tomas tomadas. Y aquí, el volcán, este volcán y la Florberola. Y allá está el próximo. Hemos querido realizar un pequeño homenaje a los 44 soldados y a un sargento segundo que perdieron la vida en la conocida tragedia de Antuco. Te dejo el detalle de esta historia en la descripción. Mauricio realiza una marcha portando la bandera para recordar a los caídos. ¡Gracias! ¡Gracias! Me hizo mucha falta mi cámara para poder presentarles unas tomas más estables. Afortunadamente contaba con mi móvil con los que pude capturar algunos momentos. Me impresiona como la vida se abre paso en un lugar tan extremo como el cráter de un volcán. Este musgo logra sobrevivir aquí. Esta es casi la parte más baja del cráter, cubierta por hielo. Espero no explote ahora. Chicos, llegó la hora de descender y dejar este escalón al cielo. Hola, mis montainers. Aquí ya descendiendo del volcán Antuco. Maravilloso volcán Antuco con el mejor equipo acá. ¿Dónde está mi equipo? ¡Gracias! Venimos descendiendo 2176 metros sobre el nivel del mar. Ha sido trabajoso, pero lo vale 100%. Hemos peinado la ladera y no fue posible encontrar la cámara. Un golpe muy duro para este creador de contenido. Sin embargo, con tu apoyo, con cada me gusta, con cada compartido, cada suscripción y cada comentario, me estarás ayudando a recuperarla y hacer crecer este canal. Ten presente que detrás de cada ascenso, cada viaje y cada expedición hay un esfuerzo, una planeación que involucra recursos para traerte el mejor contenido montañero. ¡Cuento contigo! Hola chicos, aquí estamos con el equipo listos para ascender el Antuco. ¿Qué dicen muchachos? Volcán Antuco, 2007-97. Aquí ascendiendo el Volcán Antuco a 1979. ¡Eso! Chicos, ya los 2175 metros sobre el mar, descendiendo en la América del Antuco, aquí con tremenda compañía en este equipo. ¡Fantástico! ¿Dónde está? ¿Cómo? ¡No, no importa ya! Si quieres descubrir rutas similares, te dejo mi playlist Tierra de Volcanes.